Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gino Elania. Quiero en esta ocasión mostrarles un sistema alternativo de instalación de Linux. Para lo cual me bajo el archivo boot.iso de las imágenes de los mirrors de Fedora. Un archivo que aproximadamente pesa 260 MB. Que contiene el bootio mínimo para poder elaborar nuestra instalación. Y a través de la red conectarse y bajar los instaladores actualizados. En esta ocasión me bajé el boot.iso. Lo grabé en un CD. Y posiblemente procedí a cremarlo. Y en este caso se boteando vía este CD. Esta es la pantalla inicial. La típica pantalla inicial. Nosotros hacemos una excepción. Apretamos la tecla escape. Y tendremos el prompt boot. Tecleamos los comandos linux.axe.method. Y a partir de este momento. Procederá digamos la instalación. El bootio y la posterior instalación. Remota. Entonces. Como les mencioné. Es un archivo mínimo que contiene las imágenes. Están ubicadas en todos los mirrors. Y. Es una. Una alternativa digamos para las personas que no cuenten digamos con mucho ancho de banda. Y solamente quieren tunear Fedora a su mínima expresión. En mi caso digamos. Yo voy a ejecutar una instalación mínima. Es decir lo básico. Lo suficiente para que cargue el kernel. Y posiblemente voy a empezar a hacer un tuneado básico. Bien. Me pide el idioma con el cual trabajar español. En este caso también es español. Y. En este caso selecciono la opción U de Arred. Para lo cual tengo que primero configurar mi dispositivo de red. A partir de esto me va a pedir el origen de las fuentes. Puedo seleccionar cualquier mirror de Fedora. O lo contrario digamos yo me he bajado para hacer el proceso mucho más rápido una imagen. El libidip. Lo he montado en un FTP server. Y lo voy a invocar hacia este punto. En mi red local. Aceptar. Y empieza a descargar las imágenes. Como les mencioné ustedes pueden invocarlo. Desde cualquier mirror. El más cercano digamos a su. A su ubicación geográfica. Y descargar solamente lo que ustedes quieran. En este caso la opción mínima que es. Apenas. 400 megas. Por lo cual les ahorraría mucho ancho de banda. Para los que no doy cuenta. Y para los que quieren tunear. Solamente lo necesario. Para no estar grabando todo un DVD completo. Esto es el tonográfico. Y procedemos a la secuencia. Dipositivo básico. Yo procedo en este caso de esta máquina. Anteriormente se encontraba en Fedora 13. Voy a hacer una instalación limpia. Para la cual solamente. Elijo la instalación fresca. No voy a actualizar. En este caso voy a borrar la partición que yo tenía. El nombre de máquina Sharp. La ubicación. Me encuentro en Lima, Perú. Un clave corporal. Y voy a hacer un diseño personalizado. Elijo la última opción. Personalizado. Bien. Como les mencionaba. Yo procedo de Fedora 13. Y como mínimo. Linux necesita dos particiones. La swap. Y digamos el nativo. En este caso. Al estar en Fedora 14. El formato de partición. Es el día 4. Usualmente en mi caso. Yo siempre selecciono para desktop. Tres particiones. La swap. Un contenido de 20 GB. Pero el día 4. En el cual voy a tener mi sistema operativo. Es decir. El pron de slash. Y el home. En este caso. Voy a solamente formatear las dos primeras. El swap. Y el. Es el. El slash. ¿No? Donde va a contener mi sistema operativo. El home no lo voy a formatear. Porque son datos de los usuarios. Y no quiero tocar los usuarios. Entonces. Solamente. Te clame. No lo voy a formatear. Solamente lo voy a etiquetar como home. Es decir. Dos particiones. A formatear. Guardar los cambios. Esta es una forma. Bien práctica. De actualizar. Sin alterar la data de los usuarios. El home se va a mantener. Con todo su contenido. Sin necesidad de remover. Ningún tipo de información. Y solamente actualizamos. El sistema operativo. En esa partición. Bien. Entonces. Posterior a ello. Como les mencionaba. Voy a empezar a elegir. Solamente. La opción mínima. Felizmente. Ya Fedora. En sus nuevos. En sus nuevos. Procesos de instalación. Tiene esa opción contemplada. Anteriormente. Lo que hacía. Simplemente. Era deseleccionar. Cualquier tipo de programa. Que tenga disponible. Es decir. No seleccionaba nada. Como ven. Acá tiene nuestro gráfico. Y tiene la opción mínima. Seleccionan la opción mínima. Y si ustedes. Le van a personalizar. También van a poder apreciar. De que no hay nada contenido. Ingresan a personalizar. Y van a ver. Que no hay nada seleccionado. Y es justamente. Lo que. El objetivo. De esta primera parte. De la instalación. La que es. No seleccionar. Ningún tipo de paquete. Y a partir de ello. Vamos a empezar a tunear. Nuestro. 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 Entonces. A partir de ese punto. Digamos. Fedora instala 192 paquetes. Que son los. Los básicos innecesarios. Entre ellos el kernel. Posterior a ello. Vamos a bootear. Y con un prompt. Digamos. Bueno. Para empezar. Un modo comandos. En el cual vamos a. Primero levantar nuestra interfaz de red. Y empezar a. A partir de ese punto. A instalar lo que nosotros queramos. Voy a levantar un entorno. No genome. No KD. Sino el LXD. Que desde hace. Distribuciones pasadas. A partir de febrero a 10. Lo he estado empezando a usar. Muy ligero. Muy práctico. Y muy básico. Y necesario. Justamente para lo que nosotros queremos. El LXD. Lo he trabajado en 212. Y trabaja. Muy bien. Bastante bien. Y ya recomendarla. Justamente para opciones. O máquinas mínimas. Adicionalmente. Como les explicaba. Voy a instalar lo justo lo necesario. No voy a instalar. Gran cantidad de paquetes. Que quizás no lo. No sepan. Y para que lo uso. Solamente yo voy a tunearlo. De la forma que me muevo el quiero. Voy a bootear. Digamos. En nueva consola. Voy a levantar un entorno. Mi interfaz de red. Y a partir de eso. Entonces. Full Jume. Jume. El gestor. En ese caso. GDMD. GDM. El controlador. En ese caso. Es una ATI. Acá hay una excepción. Anteriormente. Hasta Fedora 13. Yo instalaba el ATI. Y me levantaba. Sin ningún tipo de problemas. Y en ese caso. Mi máquina. Ya ha investigado un poco. Con prueba y error. Particularmente. Tengo que. En los drivers. Tengo que. Ingresarle también. El EBD. Para que pueda. Reconocer el teclado y el mouse. Eso ya lo van a. Apreciar. Quizás ustedes. Que no puedan. Bueno. Anteriormente. Los que han trabajado. Con este tipo de. O este procedimiento de instalación. Van a ver. Que hay un error. En este punto. Entonces. Es necesario que se invoque. Bueno. Que se instale manualmente. El EBD. Y también el LXD. Asterisco. Y me instala. En una línea de comandos. Me instala. Literalmente. Todo. Luego los fonts. O sea. El tipo de letra. En este caso. Voy a bajar un tipo de letra. Que también contiene. Digamos. Windows. Que lo puedo descargarlo. Para que pueda trabajar. Inclusive con el Winnie. Y lo demás. Simplemente. Ya es. Tuning. Es decir. El tipo de browse. Que quiero trabajar. No sé. Algo del tipo de. Mensajería. Etcétera. 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 Y van a ver que. El resultado final. Va a ser una instalación. Muy ligera. Muy ligera. Muy práctica. Y acorde. A lo que siempre busco. La sencillez. Digamos. En mi escritorio. Bien. Entonces. Ya estamos. En 186 paquetes. Falta el S.E. Y literalmente. El carnet. Culminado esto. Nos pide reiniciar. Desconfiguramos la opción. Digamos. De inicio. Vía. Lectora. Y. Todo es a partir. Del dominio. Del disco duro. Nada más. Creamos los usuarios. Inicialmente. Que se encontraran. En las máquinas. Apuntándolos. A los lectores antiguos. Sin perder el orden. O si no. Al contrario. Cambiamos los permisos. Para que puedan. Para que puedan. Los usuarios. No notar. Que sea. Si actualizado. A febrero a 14. Bien. Entonces. Esta es la parte 1. En la parte 2. Demostraré. El proceso. De instalación. Vía comandos. Espero que. Se pueda apreciar. En la cámara. Y. Y la parte 3. Estaré mostrándole. Ya mi escritorio. Básico. Y a partir de ese punto. Empezamos a tunear. Digamos. La instalación. Bien. Esto lo subiré. Y más. Conforme. Tenga la máquina. Me imagino que el día de mañana. Será disponible. Estamos el día miércoles. El día lunes. Estamos el día miércoles.